Ya te dieron una, ¿no? Ya la van a dar. Está bajo de los pants. Darío, pues si quieres, empezamos contigo un poquito para que platiques cuál es el desarrollo, qué es lo que haces y ahorita empezamos con cada uno y las preguntas y respuestas. Muy bien, pues bueno, yo, ¿cómo llegué a la historia? Es bastante interesante. Estábamos filmando Alexis y yo en Barcelona y un día nos tuvimos a comer en la comida y empecé a platicar todo, ¿no? Cómo surgió, solo para mujeres, me empezó a platicar qué se sentía estar parado ahí y a mí nada más me vino como un fuego en la panza y dije esto se tiene que contar de alguna manera, tenemos que encontrar una forma de hacer esto y a partir de eso, pues bueno, lo trabajamos mucho, se unió Liora, se unió Alexis, se unió Sergio y a partir de eso surgió Liora hacia un documental de esta manera que bueno, creo que Liora nos podrá dar mucho más detalle de la perspectiva que le está dando, el giro que quiere hacer con todo esto y bueno, lo que sí podemos decir es que hay mucho material inédito, muchas cosas que no han visto, mucho, 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 muchos secretos, así que bueno, estamos muy emocionados de eso, igualmente, pues bueno, estamos invitando a todo el mundo, no queremos tanto lo bueno como lo malo dentro del documental, así que va a haber mucho de qué hablar esto, así que bueno, te paso la palabra Liora, creo que tú nos puedes contar más de lo que va el documental. Hola a todos, buenas noches, gracias por estar acá, no sé si no esperaban que fuera yo quien hablara ahorita y un hombre guapísimo en vez, pero ni modo, pero el chiste es eso, que yo voy a contar esta historia desde la perspectiva de una mujer, desde ahorita, una mujer joven y aunque es una historia que incluye a Sergio, incluye a Alexis, incluye a todos, principalmente sobre las mujeres y lo que sentimos las mujeres con este show, lo que cambió o no para nosotros con este show y pues también divertirnos y va a haber romance, acción, comedia, drama, todo, todo de todo, se van a ver cosas que nunca se han visto, de formas que nunca se han visto y muchos chicos guapos, muchas chicas guapas, muchas cosas buenas, poca ropa, poca ropa, poca ropa, muchas tangas. Ahora sí, Alexis, ¿cómo están? Como siempre, gracias por acompañarnos, Sergio y a todos, y estoy muy contento y muy emocionado, al igual que Sergio, ya les contará su parte, pero de que Materiales Imaginarios nos haya buscado para hacer esta producción, un proyecto, el cual no es nada más el documental, esto tiene una capa que se va a contar a lo largo de dos, tres, cuatro, cinco años, es un grupo de productores jóvenes que creen una visión diferente, todos son cineastas, todos ya tienen una trayectoria importante en lo que están haciendo y la manera en que van a contar la historia de Solo para Mujeres es importante, como nos decían, lo van a contar en cuatro episodios, como les decía Darío, donde se va a ir tocando todo, el inicio, cuando nos tocó la influenza, cuando vino el accidente, el último show, cuando tuvo todo lo del terremoto en el 2017, que no se pudo continuar, las gentes que estuvieron, lo bueno, lo malo, lo que se tocó a nivel social, a nivel político, a nivel religioso, todo lo que se movió en esa época, en 1999, cuando se estrena el show de Solo para Mujeres, y Solo para Mujeres, me encanta verlos aquí, porque así como nos han estado preguntando a Sergio, a mí a lo largo de que él estuvo hablando de Solo para Mujeres en la Casa de los Famosos, tiene mucho que contarse todavía, tiene mucha vida, y tiene mucho horizonte para mañana, entonces, gracias. Sergio Mayer. Muy buenas noches, en nombre de todo este equipo maravilloso, de verdad les damos las gracias, porque siempre han sido ustedes parte fundamental, la prensa ha sido parte fundamental, de lo que fue justamente Solo para Mujeres, muchos de ustedes, y muchas de ustedes, lo recordarán, y lo han vivido con nosotros, lo transmitieron, lo vivieron en carne propia, y que estemos aquí 21 años después, porque nació en el 99, me parece de verdad un sueño, cuando Alexis me comentó que había platicado justamente con Darío, y que estaba un grupo de productores jóvenes con una inquietud de producir este documental, y me llamó mucho la atención, y le dije, pues sí, adelante, vamos a ver qué hay, nunca me imaginé los avances que tenían, no me imaginé todo el research que han creado, toda la búsqueda, llevan, esto no lo saben, pero llevan cerca de tres años ellos trabajando en este proyecto, haciendo las búsquedas, en hemeroteca, en televisión, en todo, cosas que ya nosotros ni nos acordábamos, y además, pues nos metimos ahí a buscar en los materiales que teníamos ahí guardados, junto con quien hizo todos los videos de Sol para Mujeres, que es Ulises Puga, sin media, y que tenía material inédito, cosas que ni siquiera nos acordábamos, que justamente, quien grabó el accidente, quien hicimos los videos, el backstage, todo eso, entonces, el darnos cuenta que es una realidad, yo les agradezco, a Liora, a Diego, a Santiago, Santiago Mojar, Santiago Dosal, muchísimas gracias, y otros productores que se involucraron en esto, y estoy convencido que van a ver, pues, un documental muy interesante, desde la visión de una mujer, desde la visión femenina, no sé si feminista, pero sí femenina, de lo que fue el fenómeno de Sol para Mujeres, contado, contado por todos los protagonistas, que no nada más, no necesariamente somos nosotros, sino quienes participaron, por la prensa, va a haber gente de prensa que está invitado también, va a haber gente, artistas, intelectuales, compañeros, conductores, políticos, o sea, políticos, porque tenemos que hablar justamente del contexto de ese momento, de esa época, porque ahorita hablar de Sol para Mujeres, de repente, se maneja así de, ah, sí, pues el show, pero todo lo que se vivió en ese momento, el fenómeno social, político, religioso, cultural, económico, en qué participamos nosotros en cada uno de esos movimientos, pues, se va a ver precisamente plasmado en este documental, así que agradecerles, estamos convencidos que esto estará a mediados de año, segunda mitad del año, segunda mitad del año, segunda mitad del año, y que esto fue un pedacito de dos cassettes, de miles de cassettes que tenemos ahí guardados, y se van a estar haciendo las entrevistas a lo largo de estos días, a todos y a cada uno de los que quieran participar, está abierto para que no digan que, es que a mí no me avisaron, y yo no pude dar mi versión, todos los puntos de vista van a ser bienvenidos, porque hubo unos, pues, que tuvieron quizá un mal momento, pues, solo para mujeres, bienvenidos, hubo otros, que solo para mujeres, una plataforma tremenda, para su lanzamiento, en sus carreras, bienvenidos, entonces, está abierta la puerta para todos los que han participado, para las mujeres que lo vivieron, para la prensa, estamos haciendo a través de los medios la invitación, a quienes quieran dar su testimonio, si tienen alguna foto, si tienen algún video, que video en aquel tiempo casi no había, porque no había celulares, no había, no tenemos la tecnología que ahora tenemos, pero quien quiera aportar y apoyar con algo de material, con algo de información de lo que ustedes tienen como periodistas, bienvenida, bienvenido, porque eso va a enriquecer el documental, así que, pues, esa es la nota, y como dijo Alexis, son diferentes etapas, esto es ahorita el documental, pero créanme que vienen dos o tres proyectos, a mediano y a corto plazo, muy interesantes. Empezamos con preguntas y respuestas. Nada más, digo una cosa rápido, porque quiero sumar un poco lo que está diciendo Sergio, también estamos abriendo la puerta y una convocatoria, a las mujeres que hayan asistido al show, en el 99, en el 25, queremos entrevistarlas, queremos escucharlas, queremos ver qué sintieron, así que bueno, más tarde les mandaremos, tanto la página de Facebook, como el mail, donde podrán escribir, contar su historia, y nos pondremos en contacto con ustedes para entrevistarlas. Y lo estaremos subiendo también en las redes. Sí, también lo estaremos en nuestras redes, vamos a estar subiendo. Porque la parte interesante de lo que nos decía Liora, algo interesante de lo que nos decía Liora, cuando estaba hablando con Sergio y conmigo, y por aquí está Rocio Bonita, que ella ha estado en todos los shows de Solo para Mujeres, es una parte importantísima, y también la va a entrevistar. Pero hubo familias que fueron la abuelita, la mamá y la hija. Y sería padrísimo que todas esas gentes también pudieran dar un poco lo que fue su experiencia de ir en ese grupo de generaciones. Hola, yo recuerdo esta historia y también si pudieron contactar a familiares, todo esto para tener los derechos de toda esta circunstancia también. Muchas gracias. Pues aún estamos explorando, buscando, pero con mucho respeto. Edgar es alguien a quien se quiso mucho, no solo para mujeres, sino para todas las mujeres que lo conocieron, también Rocío y todas sus fans. Y es importante hacerle un homenaje y darle el lugar que se merece. Hola, por acá Roberto Hernández de Mentaneando. Quisiera saber también, ahora en este tipo de proyectos, hemos visto, bueno, ustedes que están más empapados del lado cinematográfico, dramatizaciones incluso, y por ahí escuchamos que últimamente hay proyectos que han recurrido a la inteligencia artificial, si no me equivoco a decir pronunciado bien. ¿Se recurrió a algo de esto, dramatización para los actores? No hace falta, en primera, porque tenemos material espectacular y en segunda, porque tenemos muchos hombres hermosos que nos pueden bailar y cosas, imaginaciones que hacer y creatividad que van más allá de eso. No estoy en contra, pero tenemos un equipo creativo increíble que les va a dejar sorprender sin inteligencia artificial. que bueno que está la vocera de Roberto Hernández de Mentaneando. ¿Qué quiso decir fue eso? ¿Qué te estás metiendo, compadre? Mientes. Yo creo que los productores sabrán hacer las cosas, tienen un gran equipo legal que están viendo justamente todos los detalles y sabrán qué sacar, cómo sacarlo, definitivamente. Nosotros en ese aspecto estamos tranquilos, estamos protegidos, porque son grandes productores, los podrán ver jóvenes, pero créanme que tienen una gran experiencia en el ámbito de la producción, en el cine, en los documentales. ¿Se puede ver qué espacio? ¿Se puede ver qué espacio? ¿Se va a participar? ¿Dónde se ha contestado? La verdad no sé. Estamos hablando con él. ¿Se puede ver qué espacio político es como lo que está? ¿El espacio jurídico? ¿Para qué? No, no se puede ver bien. Es que Roberto es bien de hecho. Estamos bien cuidados y vamos a hacer las cosas bien, es súper importante.